Son las 13 horas con 33 minutos de inmediato con nuestra unidad móvil. Vamos a hablar de mi teleférico y el Chucuta Fest que se viene precisamente esta jornada. Más detalles junto a Andrea Taboada. ¿Cómo estás, Andrea? Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, justamente ya autoridades y también grupos internacionales están dando el inicio ya del Chucuta Fest 2019, donde Villala está con una transmisión especial las tres jornadas que se va a realizar este importante evento. En este momento, justamente el gerente de la empresa Medi Teleférico está brindando detalles de lo que va a realizarse en esas tres jornadas, rumbo también y homenajeando a nuestra ciudad. Escuchemos sus palabras. En el 2017 llegamos a 50 mil personas. En el 2018 nos atrevimos a más y nos trasladamos a este espacio donde pusimos seis escenarios y logramos convocar a más de 130 mil personas. Era un solo día el festival. Sin embargo, para este año los objetivos crecieron. Con nuestro Ministerio de Culturas, con nuestra ministra, con el Ministerio de Comunicación, a través de esos instructivos que recibimos desde el presidente Evo Morales y desde el gobierno nacional de poder consolidar un evento internacional en nuestro país, es que este año nos hemos puesto tres objetivos muy, muy importantes. El Chucuta Fest se convierta en un festival de todos los bolivianos, no solamente un festival local, sino un festival de todos los bolivianos. Y es por eso que hemos hecho un Chucuta Tour, hemos visitado a seis ciudades más ajenas a La Paz y El Alto y hemos logrado convocar a muchos artistas que van a tener presencia en el festival representando a sus departamentos. Un segundo objetivo es que el Chucuta Fest se constituya en un festival internacional. ¿Y esto qué significa? De que tendríamos nosotros que abrir la puerta a artistas internacionales, pero además de eso, lograr que podamos tener también la presencia de medios de comunicación internacionales que puedan dar la cobertura respectiva. Y por eso que el día de hoy estamos con estos afamados grupos como es Rombay, como es Alquilados, y también la visita de Televisa que nos permite ampliar a nivel de la región de Latinoamérica y del mundo sobre lo que estamos haciendo aquí en Bolivia. Y una tercera finalidad es incentivar, incentivar a nuestros músicos, darles espacio, mostrarlos, darles plataforma para que estos nuestros músicos puedan salir también hacia el exterior, para que puedan representar la bandera boliviana en escenarios internacionales. Entonces, estos tres objetivos que nos hemos planteado con nuestra ministra de Culturas, con nuestras autoridades, están dando origen, se están dando el primer paso acá en este Chucuta Fest 2019. Una de las formas de poder lograr incentivar a nuestros artistas y también una de las formas de poder lograr atraer artistas internacionales a nuestra ciudad de La Paz es justamente mostrando que aquí reconocemos al artista boliviano y al artista internacional. El día de hoy vamos a inaugurar un paseo, un paseo que tiene un reconocimiento a través de nuestra chacana, que es una isla, que es una forma de decir que podemos seguir superándonos y lo vamos a dejar plasmado de esta manera. Reconocemos al primer artista internacional que vino el año pasado en una de las plaquetas, que es la agrupación Pericos de Argentina. Reconocemos también a una agrupación boliviana muy, muy representativa y que este año lamentablemente no está en nuestros escenarios, pero que Vitero Férico los quiere muchísimo y esperamos que en los próximos años los podamos tener acá. Se trata de la agrupación Octavia, que también tiene su espacio acá porque es una gran agrupación boliviana. Reconocemos a nuestros artistas internacionales que están acá, a Rombay y alquilados, que les estamos dejando una plaqueta para que cuando venga la gente por acá, digan que estuvieran nuestros artistas en Bolivia, en el Chucuta Fés y cuando ustedes vuelvan por acá, que seguro lo van a hacer, pues se den una vuelta y vean que esa plaqueta va a permanecer por muchísimo, muchísimo tiempo. Esta es la forma en la que desde Bolivia, con ese empuje de nuestro gobierno nacional, vamos a hacer crecer este festival. Este festival se va a constituir en el festival más importante de todos los bolivianos. Así que solamente falta que la gente, la audiencia, el público... Bien, Gabriel, es de esta forma que se está realizando esta inauguración del Chucuta Fés 2019 y también la inauguración y el descubrimiento de las plaquetas de los grupos internacionales que van recorriendo nuestro país en este tipo de festividades y también los grupos que son de renombre de nuestro país, como ya lo mencionaban, Octavia, estas plaquetas que van a ser descubiertas en este momento. Y bien, la proyección que se espera para el Chucuta Fés en esta ocasión, en esta gestión, son de 3.000 personas, así lo han dado a conocer. Y bien, es de esta forma que se va realizando esta cobertura también importante de Avia Yala Televisión que está como canal oficial para la transmisión especial de estas tres jornadas que se va realizando justamente el Chucuta Fés. La ministra de Culturas en este momento hace su de la palabra. Escuchamos sus palabras. Saludar con especial afecto y respeto a César Docuayler, gerente ejecutivo de mi teleférico, por supuesto a nuestra hermana Claudia Espinosa, directora de Avia Yala, a los grupos internacionales que serán parte de esta gran fiesta por el 16 de julio, Rombay y Alquilados, muy bienvenidos, como también a Televisa, presente a la prensa y a los medios nacionales, todo mi respeto y cariño. A todos los invitados, a los jóvenes, a los fans que están esperando con muchas ansias que esta noche ya inicie el espectáculo, la música, la fiesta, así como somos los chucutas. La paz tiene una historia muy especial. En La Paz no solamente viven los que nacen acá en La Paz o en El Alto o en las provincias. Acá La Paz se ha convertido en un... Gabriela, son seis escenarios que van a estar justamente en estas tres jornadas mostrándonos todo lo mejor de los grupos. Ya lo ha mencionado también el gerente de la empresa Mita Alférico, que van a estar también grupos del interior para que esta fiesta no sea solamente paseña, sino también boliviana. El Chucuta Fest 2019 con seis escenarios, una que es el Power, donde van a ver artistas también de renombre internacional y renombre boliviano, que van a estar participando en un homenaje también a La Paz en sus 210 años de aniversario. Es de esta forma que se va realizando esta actividad. Y el día de hoy los esperamos a todos, Gabriela, en una transmisión especial por Avia y a la televisión para disfrutar el Chucuta Fest 2019. Muchísimas gracias, Andrea. Imágenes desde nuestra unidad móvil, desde la estación central, porque arranca esta jornada del Chucuta Fest. Son tres días, había la canal oficial, lo hemos dicho, y vamos a estar también transmitiendo todo este evento, sin duda alguna, muy importante en cuanto a calidad de sonido, participación, una plataforma también para nuestro país. Gracias, Andrea, por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Hasta cualquier momento. Muy bien, son las tres horas con 41 minutos.